de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Hay quienes dicen que se ha notado o ha brillado por su ausencia, vaya, que no ha tenido el mismo protagonismo, no ha intervenido en situaciones donde claramente pudo haberlo hecho. Bueno, ella ahora argumenta que es por su estructura y por cómo ha venido funcionando que no puede intervenir tanto. Por lo mismo, ahora ya presentó ella en su calidad de algo, una iniciativa para cambiar algunas cosas de la escena de Hacha y transformarla en la Defensoría del Pueblo. Para ver si esto es necesario o de qué estamos hablando, Adalberto Méndez López, abogado y consultor internacional en materia de Derecho Internacional y Derechos Humanos está aquí con nosotros. Estimado Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Un gusto. Igualmente, oye, cuéntanos qué onda con esta propuesta, ¿sirve de algo? O sea, ¿la CNDH jala bien como está o si hay que echarle una vuelta de hoja y transformarla en esta Defensoría del Pueblo? Mira, Carlos, primeramente voy a hablar primero como consejero de la Comisión Nacional, como integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional, mencionando que esta iniciativa ni siquiera nos fue consultada. Realmente nosotros nos enteramos en la última sesión de Consejo, de hecho nos enteramos por las declaraciones de la Presidenta en la Cámara de Diputados y solicitamos como consejo consultivo tener acceso a la propuesta, al menos para conocerla. Y eso pasó dos días después de que tuvimos nuestra última sesión de Consejo, que fue el lunes pasado. En este entendido puedo decirte que si me preguntas como académico, persona que se dedica a este tema de derechos humanos y derecho internacional, yo sí creo que la Comisión Nacional necesita una reforma, pero no en los términos que está proponiendo la Comisión, ni tampoco en este momento político. Bajo esa premisa, yo creo que la Comisión Nacional exige una transformación, pero la iniciativa que ha propuesto la actual titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, creo que es muy deficiente, creo que no logra aterrizar verdaderamente el problema de raíz y que de alguna u otra manera es muy peligroso que en este contexto político tan polarizado donde ha habido una notoria tendencia a acotar los órganos constitucionales autónomos por parte del oficialismo, se dé este proceso pudiendo perderse este último bastón de mediana autonomía que le queda al país. Entonces, en este sentido, Carlos, creo que es muy desafortunada la iniciativa, o sea, que eso ahorita profundizamos por qué lo considero así, pero además creo que no es el momento idóneo. Ok. Si quieres, cuéntanos lo que contiene y por qué consideras que no es lo mejor. O sea, que sí entiendo que se necesitan reformas, siempre hay espacio para mejorar, pero cuéntanos por qué esta reforma en específico no serviría a ese propósito. Mira, primeramente creo que existe una confusión y es que la Comisión Nacional, de acuerdo al artículo 71 constitucional, no tiene facultades para presentar iniciativas de ley. Es decir, lo que está un poco la idea de la Comisión Nacional es presentar este proyecto a los legisladores y a las legisladoras y que ellos o alguno de ellos la retome y la presente. En este contexto te comento que ya existe actualmente en el Senado de la República cuatro iniciativas de ley pendientes de hace como cuatro años. Una presentada por Germán Martínez, otra presentada por Salomón Jara, otra presentada por el senador Guadiana y otra más, creo, si no mal recuerdo, por el senador Atrés en su momento. Y ninguna ha prosperado de alguna u otra manera, pareciera ser que no hay un interés por parte de la Cámara Alta de hacer una reforma estructural a la Comisión Nacional. Que, de entrada, primer punto, no tiene facultades la Comisión para presentar una iniciativa de ley. El 71 no lo prevé como una autoridad para poder presentar este tipo de iniciativas y realmente le apuesta a presentar esta iniciativa y que algún legislador o legisladora la pueda tomar y hacer propia. Ahora, la transformación de la Comisión Nacional a la Defensoría del Pueblo, creo que no se entiende el modelo de Ombudsperson que tiene México. Y al final del día pudiera haber un primer problema que es una duplicidad de funciones con otros organismos en materia de defensa pública, como es el Instituto de la Defensoría Pública, que de alguna u otra manera representa a personas que no tienen, a lo mejor, la capacidad financiera para poder llevar una defensa privada en la representación de ciertos litigios. En este sentido, creo que se confunde la labor de la Comisión Nacional. ¿Y por qué lo digo? Porque la iniciativa habla de que las recomendaciones ahora van a ser vinculantes. Y aquí hay un grave error de método y creo que faltó estudio de la figura del Ombudsperson. Y es que el mecanismo de protección no jurisdiccional por excelencia es la oficina del Ombudsperson o es la oficina de las comisiones de derechos humanos, que su naturaleza es ser no vinculante. Si fueran vinculantes, pues entonces serían prácticamente unos tribunales. Y de alguna u otra forma, en este sentido, esto no ayuda. Esto pudiera incluso ser una invasión competencial muy peligrosa. Pero más allá, desnaturalizar la figura del sistema no jurisdiccional bajo una figura como la que están proponiendo, generaría además un desorden administrativo tremendo. ¿Qué sí creo que pudiera hacerse? No que fueran vinculantes las recomendaciones, pero que las recomendaciones, por ejemplo, tuvieran una calidad probatoria frente a los tribunales como una prueba plena al considerarse quizás como un dictamen casi pericial. Es decir, la Comisión Nacional actuar como una especie de perito por esa expertise que llega a tener en materia de derechos humanos debiera ser considerada por los tribunales. Hoy los tribunales, ¿qué es lo que hacen? Pues es decir, las recomendaciones de entrada no podrían ni deberían ser, digamos, obligatorias ni, digamos, vinculantes como lo propone la comisión. Porque de alguna u otra forma, pues bueno, ya no habría ninguna diferencia incluso con las labores de carácter jurisdiccional. La siguiente es el mecanismo de elección. Sí, Carlos. No, no, sí, sí. Justo te quería, me quedaba un poco claro porque estaba leyendo así justo la propuesta y digo, como ciudadano, ¿te hace sentido que las recomendaciones que haga la CNDH se vuelvan obligatorias? Porque a veces te hacen como recomendaciones puntual a la Guardia Nacional, al Ejército, lo que sea, y las leen y, ah, gracias, y las tiran, ¿no? O sea, como que no tiene, no trascienden, vaya. Y me imagino que eso es lo que quieren, ¿no? Que trasciendan de la investigación o la recomendación que haga la CNDH. Claro, pero no hay que olvidar que la naturaleza de los órganos no jurisdiccionales, Carlos, son complementarios a la labor judicial. La labor judicial, de alguna u otra forma, es el bastión de defensa de los derechos fundamentales, digamos, primario, ¿no? Y los organismos no jurisdiccionales lo que deberían tener es poder incidir en esas decisiones y yo, por ejemplo, creo que las recomendaciones deberían tener ese valor probatorio pleno frente a los tribunales, ¿no? De entrada, o sea, se haría atractivo incluso para un diseño de litigio estratégico, llevar la vía jurisdiccional y la vía no jurisdiccional de manera, digamos, simultánea, ¿no? Porque hoy, de alguna u otra forma, la gente no acude a la Comisión Nacional, y lo acabas de decir muy bien, porque una recomendación pudiera ser un llamado a misa, ¿no? Y de alguna u otra forma no tiene ningún tipo de incidencia. Bueno, en este sentido, creo que la idea no, más bien que la solución, no es volver la recomendación obligatoria, sino más bien darle valor probatorio pleno, incluso como si fuera un dictado empericial, para un proceso de carácter judicial, ¿no? Ahora, por otra parte, el tema del mecanismo de elección. La iniciativa dice que ahora el Ombudsperson, la Ombudsperson, y las y los titulares del Consejo Consultivo, por ejemplo, tu servidor, que ahorita está participando en este espacio, tendríamos que ser elegidos por voto popular. Es decir, casi, casi tendríamos que salir a hacer campaña para que nos eligiera exactamente, ¿no? Entonces, mira, de alguna u otra forma, si tú me preguntas, ¿tú crees que hoy el mecanismo de elección de la Comisión Nacional garantiza un perfil 100% independiente y apolítico? Yo te diría no. Ni el actual titular, ni el pasado titular, ni los anteriores titulares han sido completamente apolíticos, han sido cómodos al poder en turno, ¿no? No hay que olvidarlo, ¿no? En la época Raúl Plasencia era cómodo para el PAN, en la época Luis Raúl González Pérez él era cómodo para el PRI, y actualmente pasa lo mismo con el oficialismo, ¿no? Con el gobierno obradorista. El problema aquí es que el mecanismo de elección, al depositarlo en la Cámara Alta, que es el Senado de la República, de alguna u otra forma es fácil negociar un acuerdo político para que, digamos, la mayoría del Senado elija al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Bueno, si esto lo mandamos a la arena política, es decir, que ahora el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la titular de la Comisión Nacional, y las y los consejeros ahora sean electos por voto popular, pues bueno, peor la cosa. Porque entonces un partido político podría cooptar, ¿no? Podría cooptar a la gente y hacerle campaña para poder poner a un defensor, defensora del pueblo a modo, ¿no? Creo que es muy peligroso, Carlos. Sin duda, y déjate eso, porque si de por sí está un poco politizado, porque es lo que es, o sea, si pasa por el Senado, es un cuerpo político en su naturaleza, pues tiende a teñirse un poco de política. Pero si los pones a hacer campaña, olvídate, o sea, se vuelve 100% político el asunto, ¿no? Claro. Oye, mi estimado Alberto, siempre un placer. Oye, Manu, ya no tenemos que ir por el tema de tiempo, pero vamos a estar en contacto, si quieres, ya que se discuta esta iniciativa, si es que llega a pasar en el Senado o la Cámara de Diputados donde sea la votación. Nada más, ¿nos van a echar un fonazo y pues vamos discutiendo, ¿no? ¿Cómo va este asunto? Claro que sí, con mucho gusto, Carlos, y gracias por la invitación nuevamente. No, hombre, no te preocupes, mi estimado Adalberto Méndez López, abogado y consultor internacional en materia de derechos humanos y además parte del Consejo Consultivo de la CNDH.